VITALIÓN 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 Legionarios, listos para desembarcar. Tierra firme y comida nos esperan. Marineros, listos para atragar. ¡Centurión! ¡Las cadenas se elevan! ¡Bloquean nuestra entrada! ¡La flota se hará pedazos! ¡Llegan intenciones! ¡Cuidate! ¡Cuidate! ¡Y vuestro centurión! ¡Soltad esas cadenas! ¡Soltad las cadenas! ¡Las cadenas! ¡Fuerzas! ¡Las cadenas! ¡Más cadenas! ¡Soltad las cadenas! ¡Oh! ¿Quién era esa, tío? No tengo ni idea Pues se nos ha complicado La llegada, ¿eh? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Soy CanGamer y bienvenidos Un nuevo día más a Let's Play Rise Zone of Rome Bienvenidos a la costa De Gran Bretaña Creo que han dicho, ¿verdad? Vale Como recordaréis en el episodio anterior Pues bueno, mataron a toda nuestra Familia, si no lo habéis visto Os recomiendo que lo veáis, la verdad El episodio está bastante bien Mira, tío Más romanos muertos Y bueno, en este episodio Pues parece ser A ver, ¿cómo pasa? Vale En este episodio parece ser Que vamos a cobrarnos nuestra venganza A ver Vale, tenemos que tirar la torre Parece La verdad es que Arría la cadena en el puerto Ayuda a tus compañeros romanos Vale La verdad es que llevo como Uf, cuidado Como unos tres días sin jugar al juego Eh... Para realizar un ataque pesado Vale La verdad es que como estaba diciendo Llevo como unos tres días En un... Sin jugar al juego Y se me estaban haciendo largos, tío Tenía ya bastantes ganas de jugar Es que el juego está... La verdad es que a mí me está encantando A ver, a ver, a ver Que tenemos aquí compañía Cuidado a este por detrás Va Mierda, tío Espero no manquear mucho Es que es lo que estoy haciendo Vale Tú te la vas a llevar Pero bien Vale Me cago en los gordos estos, tío Ahora Vale, bien, 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 bien Tenemos más, tío Es que... No paran, eh No paran los bárbaros, tío Vale Combo de 20, eh Golpe de Fenturión Vale, y ahora atacamos al de atrás Vale Continuamos con el combo Y ahora rematamos Y adiós De nada, colega Reunamos lo que queda de la de su cuarta Y derribemos la torre de la carrera Hay bastantes romanos muertos, tío Y más que están matando, tío Ayudo a tus compañeros romanos Supervivientes rescatados, uno Bueno, uno Para esquivar flechas Es la mejor opción Ante las flechas Vale ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale Vale, creía que se había quedado pillado No, no Es que tenía que darle Uf, uf, uf A la vez También puede con... Uf Es que, tío Me vienen Justitas, justitas, eh Vale, aquí Hay que ir a por los arqueros estos, tío Vale, fuera Vale, unos menos Creo que si mato a estos Rescato más supervivientes, tío Vale Y ahora a ti Creo que tengo puesto El aumento de daño Vale, porque Ahora mismo ¿Por dónde? Vale, hemos rescatado Más supervivientes, tío Perfecto Ahí tenía para ver algo Pero No lo he mirado, tío Se me ha pasado Perdón Vale, supongo que Cuando Joder Vente para acá, hombre Vente para acá Que vas a pillar Lo que no has pillado En tu vida Venga, Mario Que este No es nada, tío Vale Sin brazo Sin cabeza Venga, tenemos que ayudar A nuestros Supervivientes, tío Aquí Este de que va, tío Esquivándome aquí Todo Vale A este, a este, a este Vale Otro fuera Y aquí hay otro Eh, Mario ¿Has visto en lo que te has metido, tío? Que hay aquí Veinte Vale Con estos dos Acabamos ahora Los otros dos Se han quedado flipando Pero vamos Ahora Vais ustedes Mierda Vale, 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 vale Vale, fuera No Todavía no Ahora sí Aquí La verdad es que, tío El juego este Es bastante divertido Aunque también te pone Algunas veces en tensión, tío Porque no sabes si Pero vamos Para Para Echarse unas risas, tío Está perfecto el juego Eh, eh, eh ¿Qué estamos pisando, tío? Mierda La han matado, tío Y no vamos a retroceder No vamos a retroceder Vale Mierda Vale, fuera Esquiva, esquiva, esquiva Flecha Vale, fuera Cogemos más Ahí, ahí, ahí Otro Creo que Le he dado, tío No estoy seguro Otro Otro ahí He visto otro, tío Levanta, levanta Vale, nos quedamos ¿Cómo se llamaban esto, tío? Yo las llamo Lanza Que de toda la vida Han sido lanzas Vale A los de aquí arriba Estos son más complicados Eh, eh, eh A ti Pues me la voy a tener que jugar Voy a coger Más de estas Y voy hacia allá Vale, vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Aquí caen dos Aquí caen dos Ejecución doble Perfecta Vale Vamos, vamos Hay que Vale, superviviente rescatado Lo tenemos al máximo, eh Así que estamos haciendo Un buen trabajo, creo Cuidado con las flechas, tío ¿Qué pasa? Vale Por Roma, va, eh Vale, avanzamos 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 Escudo Vamos, vamos Avanzamos El trabajo en equipo Lo es todo, tío Mierda, hemos perdido Un romano, tío Vale Escudo No podemos perder más, eh No dejamos a nadie Del equipo detrás Vale, vale, vale Avanzamos Vamos, eh Por Roma Vamos, vamos, vamos Por Roma y por mi padre Va, Marius ¿Dónde están? Mierda Vienen más por detrás No se puede levantar El puente, tío Vamos, vamos, vamos Eh, defiende el piso superior Vamos a ello ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vale, vamos Venga, fuera Mierda 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 Estas me las he llevado bien, eh Recuerda Pulsando LT Y RT Puedes lanzar un pilum Me cago en tu padre, tío Un pilum Rápidamente A los enemigos Vale Vale ¿Vale? Soldado Estaréis levantando Esa carga, ¿verdad? Vale Voy, 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 voy Me quedan dos Me quedan dos Uno Ninguno Ninguno Vamos Sube, sube Sube Sube, sube Mierda, tío El de allí El de allí El de allí El de allí Sube Marius, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Aquí ya hay demasiados, tío Y este asunto Vale, vamos a coger la de regenerar vida Porque me estoy viendo ya Complicado Venga, venga, venga Vale, caen, caen dos Caen dos, caen dos Vale Y ahora el gordo, tío El engorilao este Se ven pa' acá, hombre Vale, vale, vale Y cuidado con el arquero, tío Hay que cargarse A los arqueros Uf, uf, uf Ese no me ha dado, tío Por poco Mierda Ese me revienta Vale, vale, vale Giramos Bien, 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 bien El de atrás, tío El de atrás este Vale Vale Voy a intentar una triple No sé si se pueden hacer Flecha Vale, no Doble Uf Qué buena esa, tío Vale, vale, vale Marius, cada vez flipo más Con tus movimientos, tío Vale Esquivamos Y ahora tú caes ¿Quién queda? ¿Quién queda? Vale Pilum de estos Mierda Vale, vale, vale Este, este, este Joder, tío Es que hay demasiados, eh Vale No estamos perdiendo A mucho A los arqueros, tío A los arqueros Vale Tengo aquí A 20, tío A 20 En verdad no En verdad tengo a 4 Pero Es que me revientan Vale Buenísima esa, Mario Mierda 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 Vale Fuera uno Fuera uno Me quedan los dos gorilas Estos, tío Vale Vale Detrás Bien Ahora Desbloqueamos la defensa, tío Detrás Vamos Y ahora Y ahora este muere Este cae Este cae Porque me llamo Marius Tío Mierda Y ahora este Ahora este Ahora este Y a la boca A la boca A la boca A la boca ¿Quién queda? Vale, vale, vale 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 Acabamos con los dos Acabamos con los dos ¿Quién queda, tío? ¿Quién queda? Baja la cadena del puerto Vale, 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 vale La torre se va a ir a tomar fórculo Perfecto Pero yo sigo en la torre, ¿verdad? Sigo ahí, tío Y no me pasa nada Bueno Vamos Vamos a tomar esto Va Marius, ¿eh? Cuidado Un barco menos, tío Que también mueren ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Vamos! Punto de control Estruye la torre De la catapulta Reagrupa a tus hombres Y recupera la playa La verdad es que Mierda, tío Han matado a otro Otro barco menos La verdad es que hay escenas En este juego, tío Cuidado Nueve flechas, tío ¿Y cómo las esquivo? Vale, por aquí Me cago Va Marius, tío No puedes rendirte ahora Uf, aquel con un brazo menos Tío La verdad es que Roma Era fin antes Afin era el mundo Antes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Marius Vale Vale, tengo dos Pero Estos bárbaros ¿Cuánto resisten, tío? Me resisten aquí 20 golpes, hombre Vale Fuera Ahora tú Tú te la estabas buscando, tío Te la estabas buscando de antes Y si te la buscas, tío Pues te la llevas Vale Un momento Eh, personal Mejora de habilidades Creo Vale Para salud Foco, ganancia Combate Tenemos 36.000 puntos de valor Esto hay que gastarlo Mejora Vale Esta 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 Me quedan 800 No me va a dar para nada más Vale, sí Para Es A 90.000 Pues no me va a dar para nada más Tío Me he cebado aquí comprando A ver, a ver Alguna Habilidad de estas 5.000 5.000 Vale Pues nada más Nos hemos mejorado Todo en combate Esa es una Ejecución Nueva, tío Me lo parece a mí Vale Mierda Mierda Por la espalda Tío Uff Me duele hasta a mí Tío Vale Ahí me han reventado Todo Hay que decirlo La verdad Es que Este juego Me recuerda bastante A uno Que yo tenía En la Play 2 Creo que era Sí En la Play 2 A ver A ver Que me tengo que concentrar Para eliminar aquí A mis colegas Los bárbaros Un juego que yo tenía En la Play 2 Que también era de esta temática Era de Esparta Si no recuerdo mal A ver A ver A ver A ver Y la verdad es que Me pasé Una tarde De verano Inolvidable Con ese juego Tío Unas risas Vale Vale Este va a caer Este va a caer Unas risas La verdad es que La temática Era bastante parecida También trataba Con dioses Y tal Lo que recuerdo De ese juego Que era bastante Sabes que Por lo que me Diciaba tanto Es porque Cada vez que No era como esto Que tenías ejecuciones Y tal Pero Cada vez que matabas A uno de los Bosses Bosses De los jefes Por decirlo De alguna manera Tampoco eran Bueno si Podríamos decir Que eran jefes Como le da Con el escudo ¿Eh Mario? Pues te daban Un arma nueva Tío Y te daban Un arma Con algún poder De los dioses O cualquier cosa Tío Y eso estaba Bastante bien Vale Vale Hay que acabar Con los engorilaos Estos Tío Vale 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 Por la espalda Y otro Fuera ¡Eh! Arquero ¿Con qué torre? ¿Dónde hay que mirar Tío? Vale A la flota Vale Vale Nos reagrupamos Toma la barricarda Destruye la torre De la catapulta Vale Formación Están preparando Lanzan No podemos perder A ningún romano Esta vez Tío Vale Avanzamos Avanzamos Están preparando Están preparando Ahora Vale Avanzamos Avanzamos Uf Eso no lo he visto Tío Vale 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 Avanzamos Eh Eh Es que Hay demasiados Arqueros Tío Ahora Avanzamos 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 Se retiran Se retiran No No se retiran Tío No se retiran Hemos perdido Un romano Tío No me he dado cuenta Vale Avanzamos Ahora Se retiran Se retiran No se retiran Cuidado ahora Con la parte De allí Vale Avanzamos 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 Ahora si se retiran No se retiran Tío Pero No me dejaba Avanzar Más Tío Vale Estamos todos Vivos ¿Qué hacemos Ahora Tío No puedo Avanzar Os juro Que no me Deja Avanzar Tío Eh Eh A ver Hacia atrás No Hacia adelante A ver A ver A ver Acaban De matar A mi compañero Tío Pero Es que No me Dejan Avanzar Tío Vale 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 Ahora Ahora Lo pillo Tío No tenías ni idea De que Teníamos que Contraatacar Vale Hemos acabado Hemos acabado Con algunos Ahora 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 Fuera Y escudo Vale Queda en la mitad Queda en la mitad Rápido Vamos a perder Algunos Pero da igual Queda uno Tío Queda uno Vamos 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 Uka 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 Vamos Hemos tomado La barricada Eh Vienen más Tío Vale Bien 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 Le hemos hecho un bucaque A ese chaval Flipas Vale Hacia arriba Hacia arriba Marcus Va Mata a los arqueros Y el escudo Aquel Tío Que tiene Vamos Tomemos Este fuerte Vale Vale Un momento Voy a echar un vistazo aquí Una nueva vista Tío Vale Coge Eh 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 Que me llegan las flechas Tío Vale Fuera Otro Fuera Esquivamos Flecha Fuera Uno Flecha Flecha Tío Flecha 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 Te la tiro Mierda Tío Esquiva 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 Pero Es que hay demasiado Tío Hay demasiado Eh Coge Vale Mierda Y fallo Tío Y fallo Pues Voy a tener que Subir Tío Voy a tener que Subir Por algún lado Que no Parece ser Que no puedo Vale Vale Aquí atrás Aquí atrás Vale Fuera Mierda 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 Mata a los arqueros Pero como los mato a todos Tío No me quedan Lanzas Tío No me quedan lanzas Si me van a matar a mi Y todo Tío Disparar Disparar Salva Disparar Salva Como he desviado Esa Vamos Justito Justito Vale Vale Lo hemos conseguido Detrás Vale Bien Formamos Formamos Eh No entiendo Tío Eh Al frente Torres suprimidas Proporciona Contra el que No tiene Cuerpo a cuerpo Vale 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 ¿Qué hacemos? Bárbaros Tío Detrás Vale Ellos son los arqueros Y supongo que los tenemos que defender Este de aquí Este de aquí Otro allí Otro allí Otro allí Vale Acabamos Acabamos Uf La vida Tío La vida Peligra Vale Regeneramos Vida Un gordaco De estos No tío Venga ya Vale 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 Te tengo Vale Acabamos Acabamos Con uno Perfecto Detener el contraataque Bárbaro Es lo que estoy Intentando hacer Vale Vale Y ahora Uno fuerte Este Otro Detrás Vale Y acabamos Vale Sin cuello A por el siguiente Es que hay demasiado Tío Hay Malditamente Demasiado Tío Vale Giramos 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 Vale Este Acaba de pillar Pero ahora voy a pillar yo Me parece O no Vale Otro fuera Giramos Aguantamos Vale Ahora Fuerte Y ahora A este tío Es que vienen demasiado Y Los míos Que se quedan Mirando Tío Es que estoy viendo aquí A mi compañero Mirando como Yo ataco Y este me va a reventar ¿A que sí? Pues no O sí ¿Sabes? Vale Fuera Otro Y otro Fuera Vale Perfecto Marius Marius Recuerda que estamos Haciendo esto Por Roma Tío Por Roma Y por tu padre Vamos a ver Esa es la torre De la catapulta ¿Cómo? ¿Cómo llego tío? Vale Por aquí Vale 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 Vamos 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 Marius Podemos flanquearlos Por la derecha O tomar los escorpiones De la izquierda ¿Qué ordenas? Derecha O izquierda Flanquear o escorpiones Tío Hay que tomar los escorpiones Hay que tomar Los malditos escorpiones Vale Allí 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 Eh Vale Me cago en tu padre Tío Tú no tienes otro lado Donde ir Tío Vale 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 Hay que tomar los escorpiones Tío Porque esto Nos proporciona ventaja Vale Fuera 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 No hay más No Parece ser que no Vale Bajamos Corre Miramos Perfecta Uff Como he parado Esa Tío Uno Fuera Vale Me la he jugado Tío Pero otro Fuera Vale Fuera Este 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 Que es el arquero Tío El arquero Vamos Que aquel también es arquero Te tengo Vale Vamos 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 Toma la torre de la catapulta delantera Quizás Debería coger esto Tío Llevo tres Vale Eh 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 Que hay aquí A ver A ver A ver Como Tomamos la torre Vale Nos vamos a cargar De esto Como Les doy Tío Vale Y una más Tío A los de arriba Vale Vale Esquivamos Y ahora te tengo Te tengo Te tengo Fuera Y ahora Al puente Vamos 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 Tomamos la torre Colega Cuidado con esas flechitas Tío Cuidado con esas flechitas Las estoy viendo pasar Bastante cerca Tío Va Marius Seguidme Seguidme Vamos Su madre fue el nombre del pueblo Marius Es un honor servir con su hijo Vale 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 Por aquí Seguro Tío Nuevo pergamino recogido Vale Estoy escuchando Más romanos muertos Tío Vale 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 Tú vas a morir Tú vas a morir Y lo sabes Tío Vale Vais a caer los dos Tío Golpe de soldado ¿Has visto lo que le he hecho? Vale Vale Hay que ayudar Hay que ayudar Tengo dos Y ahora caes La verdad es que todos los bárbaros son iguales Eso si es algo que deberían de mejorar Lo siento tío Pero Si no me pones el color Como quieres que lo adivine Vale Envía tropas para que manejen la catapulta Delantera ¿Cómo envió esas tropas? Vale Por aquí No No es Tío Punto de control Es por aquí Por allí Vale 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 Uf 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 Destruye torre de la catapulta ¿Qué dice? Vale Vale Tengo aquí al escorpión este Fuera uno Fuera otro Fuera otro Fuera otro Vámonos Vámonos Que estamos en racha Mario Estamos en racha Estamos en racha ¿Algún otro? Uf Esa voltereta hacia atrás Tío La leche Y estos dos bárbaros Que vuelan aquí La leche también La verdad es que sí Que el juego tiene algunos fallos Tío Pero La verdad es que con esos fallos Además de pegarte Unas risas Tío Porque ver volar Ahí a dos bárbaros Dime tú Cuando lo vas a ver En tu vida Bueno Además de pegarte Unas risas Tío Tampoco es que Sabe Tampoco son molestos Los fallos Vale Vale Además Con la calidad gráfica Yo creo que lo compensan ¿No? Venga Te quedas sin brazo Colega Y ahora Sin Sin cráneo Directamente Vale Hay más tío Y hay de los gordacos Estos engorilaos Vale Atrás Voy a intentar Vale Voy a intentar Acabar con los tres Tío No sé si podré No Puedo con dos solamente Bueno Párate Tócate Quería ver si había Alguna ejecución Triple Tío Pero Nada ¿Quién más? ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? Vale Vale Disparar Salva Disparar Salva Vale Queda uno Queda uno Mierda Mierda No disparéis aún No disparéis aún Vale 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 Punto de control Y el romano Ese Arcado ahí Tío Venga Otro Gorilao Venga ya Este tiene pinta De que quiere Fiesta Mira Lo que acabas de hacer Lo vas a pagar Vale 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 Cuidado Cuidado Hay que acabar Tío Hay que acabar Este con Con la lanza Clavada Tío Y quiere más Todavía Pues ahí lleva Vale Me voy a poner La de más daño O A ver Cómo era Cómo era el golpe Tío Cómo era el golpe Que hacía Sabes Que los dejaba Medio atontados Es que ahora mismo No me acuerdo Tío A ver Mierda No lo puedo parar Estoy viendo esto Ya más complicado Vale Vale Ejecución Ejecución Esto me Regenerará Bastante salud Espero ¿Verdad? A ver la salud Vale Bien Me ha regenerado Una barra Es que tío Es que Me ponen aquí Contra cinco Vale Qué buena esa Mario Vamos a acabar Con este Vamos a acabar Con este Vale Mierda Vale Este fuera Este fuera Y regeneramos Vida Vale Ahora este Ahora este Vale Te tengo Te tengo Uff Vale Integridad de la catapulta Va bien Por ahora Venga Ahora te toca a ti Chaval Ahora vas a pillar Lo que no has pillado En tu vida Venga Que pilla Vale ¿Dónde está la catapulta? Está bien Tío Vale Fuego 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 Conseguido Parece ser Que sí Vale Tomamos Lo tomamos Tomamos El pueblo Bárbaro Coreando Mi nombre Tío Otra vez Tío La mujer Que vimos En el episodio Anterior Y ya no está Comandante Vitalion Muchos buenos Oficiales Y soldados Se perdieron Lo sé Algunos por mi culpa Tío Has demostrado Tu liderazgo Y te has ganado El respeto De los hombres Así Toma este yelmo Y úsalo Y úsalo ¿Qué tal? Ya sabéis Lo que cabe esperar De estos bárbaros Son una raza Roma Roma Pedazo de discurso Discurso Que ha dado el colega Ya no sé Ya no sé ni hablar ¿Quién es aquel tío? ¿Quién es aquel tío? El general cómodo Y la sexta cohorte Se enfrentaron Pero se desconoce Su destino Asegura los barcos Restantes Y descargados Y prepara a todos ¡Marchamos! ¡A York!